Ah, me ha despreciado. El Oryx ha muerto, que ha soltado ventana de arriba. Que me ha despreciado mal, tío. Vale, vale. Ah, no he vierto trampillas estando abajo. Vaya psicópatas. Ah, bueno. Van a defender el principal. Ah, bueno. Cabira y todo. Bueno. Hay un mute en la puerta del garaje. Y supongo que pondrán kite. Podemos limpiar directamente abajo, eh. Van a lanzar Cabira y Oryx para arriba. Si podéis poner crema en ventana, perfecto. Pa, que no nos salgan estos monacos. Uh, uh, uh. Tachar, ¿me ayudas? ¿Qué? Tienen un mute. ¡Adelante! ¡Alturro! No he tirado, no he llegado ya, tío. Quita el C4 y quito de eso, ¿vale? Grande. Thor muerta. Mierda. ¿Se puede romper ese mute? Bueno. Se puede romper ese mute. Lo malo, que en el momento que ese mute se rompa, he jugado a tirar para delante. Tío, ¿quién me está rompiendo todo el gato? Cabeira. Tío, ¿podría tirar algún drone? Estaré muy bien, eh. Muerta Cabeira. Están en las escaleras de detrás Cabeira y Smoke. Otra vez. Arriba ha muerto, ha saltado. Mute, perdón. No sé qué está pasando, la verdad. Me ha despreciado. El Oryx ha muerto, que ha saltado ventana de arriba. No sé qué está pasando. Vale, vale. Vale, vale. Bueno. En verdad, que está potente. Dale, planta agua, ching. Son dos palla gorda. Planta, planta, Fatcher. ¿Estaba donde yo le metí? Sí, eh. ¿Vais a prender armas? Bueno, pues bueno, no sin armas. ¿Dónde se? Arriba, Smoke. Ah, uno de vida. Me volvió. Ah, me volvió. He caído en el otro punto. Aquí en la puerta. Esta. A la izquierda. Aquí, ¿no? Sí, aquí, pero a la izquierda estaba. Caído. Buena. Me apareció el arma como por arte de magia. Like para más trucopóter como estos. Soy Harry Potter. Y este era el cáliz de fuego, ¿vale? A tope, vamos. Claro que sí. Tío, no sé qué está pasando. Puede ser que fuera la electricidad, pero estaba muy lejos de la electricidad como para que me rompiera todo el rato. Era rarísimo, tío. Al menos he dicho, digo, vale. Digo, si me dispara el arma justo donde está el puntito, perfecto. Y efectivamente ha sido matarlo. Y me ha vuelto, tío. En plan... Por haber roto tres drones de flores como un weón, te toca ahora hacer este desafío de Harry Potter. Tienes que matar a uno sin ver el arma. Solo el destino sabrá si tienes un arma o tienes una verga plarlante. ¿Qué crees? ¿Una zami o un bandit? ¡Eh, corre guachín! Otra vez abajo. Perfecto. Ahora están cerrando en villas. Ya han sido molestos ahí delante. De hecho, antes no sé cómo cojan, habíamos muerto. Es verdad. Y mojé, chula del guachín. Valkyria dejó cámaras en principal. Después Caid y… Y… ¿Cómo se llama? Caid y están arriba. Ah, Caid también. Perfecto. Perfecto. ¿Qué tenemos? Voy a ponerme finca. ¿Repetimos jugada de abrir garaje? Sí, sí. Igual, igual. Ahí creo que dejó la garra arriba. Vale. Tenemos Thatcher. Lo rompe. Efectivamente. Claymore y tal, ¿vale? Como antes. Te cagó todo. Sí, tienes. Vale. Muy bien aquí. Rompo todo, rompo todo. Alante lo trae. Arriba. Vale, vale. Rompe. No para acercarse. Vandy porque eres una mato. Tú no has visto nada de nada. Uh. Ahí va. Debo ir como de fiable es esto. Le dejé una cámara en escalera. Que alguien la mire. Rompo, rompo. Voy. Estamos tres para cuatro. En la escalera está Zami. ¿Qué escaleras? Se baja. Ah, principal. Eh, la... Sí. Cabo ir abajo. Me han roto la cámara. Cabo irán azules. Azules, vale. Y cuidado que a Zami en principal. Escaleras. Ah, la escopa está. No, pensaba que estaban azules. Era mejor... Bandits. No me dejaba cambiar el arma Se me bugeó el 0 Sí Sí, no sé Me quedé con la pistola del 0 y tampoco recargaba A mí me ha pasado antes que se me ha desaparecido Es increíble Vale, flores Pero te me han dado muchísimos puntos para romper los batis Gente, que he dicho que lo más lógico es que estuviera En azules, pero era lógico Si el tío no tenía escopeta Con una escopeta, que más del bando tienes que meterla a bucajarros Me pongo escudo porque a lo mejor estarán arriba Y protejo mientras alguien planta Como quieras Bueno, aunque yo no he levantado Ya te lo digo, me van a volar las hostias Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes, ven que se like que yo lo vea o me enfado Esa es, muy bien Venga, adelante, a proseguir con el vídeo Van a volar los hueones Vale, igualmente hemos ganado 1-2 en ataque De momento, bien, ¿vale? A ver qué tal con esta Si ganamos ya esta, sería magnífico Salord Dime Pero te habrás mirado el vídeo del caramelo, ¿no? Para ver cómo es el montagne Exacto, exacto Te habrás visto mi guía, ¿no? Me he visto bastantes días Pero hace tiempo Así que la puedo ligar Hacía tiempo que no jugaba Rainbow, la verdad No pasa nada Se confía Sí, mis vídeos y mis guías Con que te veas la intro Bueno, en verdad tienes que vértelo todo Es que me decís Con que te veas la intro ya sirve Solamente con verte la intro Ya eres un 10% más bueno que ese personaje Ahora, si te ves el vídeo entero Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde te han matado? En dobles Bueno, bueno Sí que ahí el hueón Se cargó a un Y fue como ¡Oy! Le hago Son easy Pues toma easy Todo Todo ¿Estás aquí? No 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 El lavabo, ¿uno? No, ahí me va a romper ¿Muerto o cae? Bueno, ahí No me ha quedado el lavabo muerto Aquí lo suyo hubiera sido meter presión, no sé qué Un poquito de info, pero bueno, en total Me apetecía romper cositas, la verdad Duda, gente, que se me ha olvidado Con flores Claro, es que directamente puedo estar sin jugar con flores Desde hace, pues desde que hice la guía Y cuando salió, o sea, muy bien está Vamos abajo, va Duda, y no me digáis la más de duda Porque es cierto, ¿vale? Siempre Bueno, la culona también sirve, me vale Sí, ha hecho culona mejor Bueno, lo que vemos que me despisto Con flores A ver si fusión hacia de chanca ahora Eso sabe, Raiden, el fuego hace el enemigo, ¿vale? Bueno, a lo que voy Con flores, si tú Pones el drone blindado y te metes Contra el alcance de De un caíz, un panty Es decir, te metes contra la pared gentrificada, se rompe Aunque esté blindado Creo que no, ¿no? Y te digo, aquí muy bien, ¿eh? Bien comunicados todos, tío Venga He visto a él que hay arriba Por eso le pregunto ¿Qué diría rompo eso, tú? Estoy flipado, ya estoy modo guarden Modo guarden literalmente Es como jugar con una... Vale, voy a quedarme cerca del... Si se rompen, vale El otro caíz, ¿dónde lo pongo? Mejor atrás o me lo guardo O en la trapilla Perdón, no sé qué has dicho, sorry Solo guardería Mi caíz El que me sobra ¿Dónde? Ah, ¿dónde? ¿Dónde? Tú decides Me ha caído por aquí Esto no es demasiado bueno Tiene aquí una granadita Que suelen tirar desde aquí Rebotando acá Explota Y la persona que está aquí Muere entre llamas Me da que aquí detrás Hay gente Ok No cerras ahí, no cerras ahí nunca Abren, ¿vale? A ver, me le echa Está ahí dos personas Vale Bueno He hecho eso porque La solista estaba por fuera Y en ese momento Falta todo el mundo mirando Yo estoy vigilando atrás Para que no venga nadie Sí, perfecto Haré falta una persona en azules, ¿vale? Que no tenemos a nadie Mi caja está y todo salís Jackal muerto ¿Dónde es eso? Ahí, seis En puerta de garaje Se nos la daba Me he quedado flipado, tío ¿Hay brava, ¿eh? Sí Me he puesto en azul Que había alguien conmigo Ok Hay una brava contigo Caís, perdón No soy malo No le he dado Este aquí por sí Por aquí Está sumando la cabeza en la roca Bravo, aquí ¿Dónde? En la puerta En la escalera, escalera, escalera En puerta, en puerta En la calle Se me va a liar, tío No puedo, tío, sorry Calma, calma Calma, calma Está bien Elis está en la puerta de garaje Suelta la cámara, Solis, por favor Está droneando ahora Ok En el bridge tenés un gollo Sigue fuera, ¿verdad? No marquen con rojo, por favor Sí, está fuera, a la izquierda Falta 15 segundos Asoma Está atrás Va a entrar, ¿eh? Hostias Entra Entra Va por dos Buena Ese de ahí, ese gollo no me convencía Al dar la info no digáis aquí Que si no, no sé dónde está Ok Ni tú ni nadie Una cosa, Solis Cuando me abriste en la escalera Literalmente me mataron de ahí Intenta no abrir ahí Porque si no, tiene otro ángulo Para matar Ah, ya se han dado ahí Ya sé lo que han hecho ¿Queréis ir en cocina o arriba? Arriba mejor, ¿no? Ok, no Yo iría arriba Vale, perfecto He cogido un warden Un warden ¿Qué preferís? ¿Queréis un rock o un kite? Un kite mejor, yo creo Esperamos lo que tú Que me pongo yo a rock Vale Lo que tú querés Lo que vosotros queráis ¿Eh? Suelo jugar kite o rock Así que no hay problema Por cierto, iba Ah, pero sí Voy a decir dónde Dónde ha sido, ¿vale? Dónde ha sido Dónde ha matado a raiden ¿Vale? Suelto escudos aquí Vale, ahora voy Vale, si tú rompes la pared de cocina Es decir, si tú rompes esta pared Desde esa pared Ves a la persona que hay aquí Vale, por eso La azuleja ha roto ahí Para entrar a punto Y ha vendido a la persona Que estaba ahí Dónde pongo los kites Es en A, ¿verdad? Ahí en la zona Donde hay cuatro refuerzos Sí, en A Que no sé Cómo se va a tomar Más Ah, me ha pensado Digo, tío A ver, ¿cuál es? Ay ¿Podemos hacer aquí Un poco de spawn killing Una vez que estamos así? Sí Así es Suerte La suerte la ponen Los vencedores Ahorita ven ese poseo que pueden hacer La verdad es que en esta zona 2 No va muy bien Pero bueno Ahora ya aguanta Abriendo en baños Estoy muerta Bueno Todos en baños Bueno, bueno Ok Rota, rota Otro más baño No, es mi Yo te miro baño Ah, es baño Ha entrado dentro de punto Alguien aquí en el pasillo A mi derecha, ¿vale? En rotación ¿Puedes mirarle? ¿Ya? A mi derecha Rotación, rotación Está ahí Madreta NT, NT Que necesitaba que lo miraras Ya Más que nada Porque yo no pedía Si yo no hubiera hecho esto ¿Qué he hecho? Lo hubiera matado en primera acción Siguiente ganamos Joder Falta esa confianza, tío O sea, eso Si te digo algo Hazlo Si tú me dices algo Lo hago Si tengo que confiar contigo Si no tengo que confiar contigo Voy a dudar Y es lo que pasa aquí Le he dicho, digo Rook, mi derecha Le he dicho Rook, rotación Mi derecha Digo, aquí ya Coño Que lo mire, ¿sabes por qué? Porque yo estoy mirando Aquella posición que sé que me viene No me ha hecho ni puto caso Porque lo estaba viendo Reoja Rook Y estaba mirando hacia la izquierda Digo Era un cumpleaños Dice Melon Ya que falta poco Para que termine el año ¿Cómo van tus propósitos De este año? Pues... No sé si me puse alguno La verdad Si me puse Creo que no he cumplido ninguno Ninguno, eh Ninguno Efectivamente ninguno Ninguno No se ha cumplido ninguno Creo, eh Creo Si acaso el del amor Pero claro No sé si dije algo del amor No lo sé Con respecto al tema del... Del... Sí, del amor No recuerdo Mira, es que yo estaba aquí Aquí Dios Ahí estaba aquí Rook Digo Rook Derecha Rook, Rook, Rook Rook Tiene que hacer así Y cuando había puesto a apuntar Tenía yo mala configuración Con el... Con el ratón Vamos a dejarlo aquí Porque de normal No se refuerza a la izquierda Rook, 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 Rook Y haber hecho Spawn Killing No me da tiempo A nivel todo La ventana doble, ¿vale? Estamos todos aquí Estamos todos en el mismo sitio Dos que levanta el culo No vayas así Vienen con escudos Ok ¿Le tiro que no me impactó? No, aguanta, aguanta Espera que lo he pensado Antes he dejado He hecho así Que se me fuera para arriba Para que rompa Para que rompa su cristal ¿Dónde es ese humo? En la puerta de... Aquí en ventana Baños Oh, me voy a caer, tío En pie no entró No he visto al C4 Dos conmigo Últimos conmigo Vale, el último es montaña Bueno Sorry, sorry Que hay fallo mío Sorry Tío, pero que hayan plantado tan rápido, tío Y además que no sé Un placer, gente Un placer No pasa nada El C4 Un placer, caramelo Igualmente, un placer Un placer, caramelo Igualmente Un placer, gente Un placer Un gusto Y like Siempre like Sí, sí, sí De muy like En todos los vídeos Y directos También Tú pesa con los likes, ¿sabes? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo